O dejas que te uses. Así que pregúntate, ¿cuáles eres tú? ¿Tú las estás usando a tu ventaja o estás dejando que te usen a ti, que te consumen a tu tiempo, en vez de que te hagan dinero? ¿Verdad? Así que déjame empezar a compartir pantalla por aquí. Listo. Listo. ¿Todo bien? ¿Sí ven mi pantalla? Vamos a ver esto para acá arriba. Ok. Listo. Bueno, hoy les vengo, como les digo, con un entrenamiento de redes sociales, ¿verdad? Hoy vamos a aprender cómo es que vamos a expandir nuestro negocio con redes sociales. ¿Verdad? Porque, ¿qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales nos van a permitir conectar con gente que físicamente no podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, yo ya he hablado con gente en Salvador, Perú, Colombia, y pregúntame si hay dos países. No, aún no. Todavía no. Pero si yo estoy en el futuro, sí voy a ir ahí, pero aún no. Pero eso es lo maravilloso de las redes sociales nos permite conectar con gente de fuera de nuestro país, ¿verdad? Entonces tenemos que usar esto en nuestro beneficio y para ayudarnos a crecer nuestro negocio. Ok. Así que, déjame ver esto para acá arriba. ¿Sí alcanza a ver toda la pantalla o se tapa con las cámaras? ¿Sí se alcanza a ver todo? Perfecto. Ok, déjame. Ok. Excelente. Ok. ¿Por qué tenemos que usar redes sociales? Como les dice, nos permite conectar con gente que físicamente no podemos ver, ¿verdad? Y en esta gráfica que les estoy compartiendo, nos está demostrando, y esto es de este año, para que sepan, este es actualizado. Aquí nos dice cuáles son las redes sociales que se usan más, que son más populares mundialmente. Ok. Y esto es por mes, por mes. Y en billones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Primero vemos a Facebook, 2.91 billones de personas están conectadas a Facebook mensualmente. Billones, no millones, billones con un B. Imagínate, eso está poderosísimo, ¿verdad? YouTube, 2.56 billones, WhatsApp, 2 billones, Instagram, 1.48 billones, y TikTok, 1 billón. O sea, eso está, uff. A mí me voló la cabeza, no sé ustedes, pero eso me voló la cabeza, porque digo, imagínate la oportunidad de toda la gente, porque a veces la gente quiere decir, oh, este negocio no sirve porque no hay gente, la gente no quiere, gente sobra. Y ya estamos viendo, hay billones, así que no hay excusa de que no hay gente, de que hay gente, sí hay gente, ¿verdad? Pero nomás hay que buscarle y ser constantes, como vamos a ver enseguida, ¿verdad? Y ahora, ya que vimos cuáles son los más populares, vamos a ver cuál deberíamos de usar, ¿verdad? Aquí esta gráfica específicamente está demostrando las plataformas que gente que hace mercadeo, ¿verdad? Usa mundialmente, ¿verdad? Para promover productos, promover servicios, promover negocios y todo eso. El número uno, sigue siendo desde, ya tiene como más de 20 años Facebook, está en el 91% de la gente que usa para su negocio. Imagínate, entonces está poderosísimo. Instagram está en 78% y TikTok 9%. Menciono esos tres porque son los que más la gente usa, especialmente aquí, ¿verdad? Entonces, imagínate, mantiene esos números aquí en tu cabeza para las filminas que siguen, pero eso de verdad está, ya sabemos entonces, Facebook y Instagram es donde está la gente. Entonces, tenemos que estar ahí sí o sí, ¿ok? Enseguida. ¿Cómo vamos a empezar a estructurar nuestras redes sociales? Ok. Algo sumamente importante, pero súper, súper, súper importante, es cuidar nuestra imagen. ¿Verdad? O si la descuidas, te va a quebrar tu negocio, ¿ok? Y esto puede ser cómo te proyectas, cómo te vistes y el contenido que estás subiendo, ¿verdad? ¿Cómo te estás proyectando? ¿Te estás proyectando como un empresario, una persona que tiene un negocio mundialmente, un negocio internacional en más de 50 países? ¿O nomás te estás proyectando como alguien que vende productos, un distribuidor de productos? ¿Verdad? Sabemos que vida divina tiene mucho más para nosotros, somos empresarios y tenemos que poner esa postura en nuestras redes sociales, ¿ok? Vestuario, ¿cómo te estás diciendo? Yo me acuerdo una plática que tuve en junio con mi CEO, Armand Puyol, ¿verdad? Estuvimos teniendo una plática uno a uno y él me estaba diciendo, ¿verdad? Más como una mujer, mujeres, mucho ojo con esto, más como mujer, tenemos que cuidar como nos decimos. No es por decir, cuando vayas a la playa no te pones un traje de baño y así, pero tenemos que evitar subir esas fotos. ¿Por qué? Porque si queremos proyectar un negocio serio, no podemos subir fotos así porque no sabes si vas a traer a alguien y la gente que estás traiendo realmente quiere negocio o quiere algo más, ¿verdad? Y yo cuando me dijo eso, listo, yo ya no voy a subir fotos así. Tampoco yo subo, antes subía muchas fotos de cuando estaba en mi ropa fitness, ya nomás la pongo en historia, pero en publicaciones yo no pongo nada de eso porque yo estoy cuidando mucho, mucho mi imagen y asegurándome que yo estoy proyectando un negocio serio como una empresaria, con un negocio internacional. Pero entonces hay que cuidar más las mujeres en nuestro vestuario y ojo, no estoy diciendo no te pongas eso, no te pongas eso. No, la imagen que estamos poniendo en redes sociales, porque una vez que ya publicas algo y publicas algo por accidente y no sabes quién agarró, tiempo de tomar la captura te puede quebrar tu reputación. Como dijo Jim Rollins, eso me quedó súper grabado. Puede tomar hasta 20 años para crecer tu reputación y en solamente 5 minutos lo puedes quebrar. Y eso es totalmente cierto, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo lo que estamos proyectando ahí. También nuestro contenido, ¿verdad? ¿Qué estamos publicando? Estamos publicando puras cosas negativas, temas controversiales. ¿Qué estamos publicando? Y ahorita en el siguiente filmín nos vamos a ver qué se va a recomendar para poner con tu contenido. ¿Ok? Y tenemos también que ser muy sabios con las palabras que usamos. Va a ayudar con este tema. Si no tenemos cuidado con lo que estamos publicando, se nos puede usar contra nosotros. Y eso es muy, muy peligroso, especialmente en un negocio como nosotros que tenemos. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado de no pelearnos. Yo antes, les voy a ser sincera, cuando me comentaban cosas, yo me ponía a pelear y tuve un tonel por mi doble diamante. Dijo, no, tú no te puedes poner a pelear porque apenas vas creciendo tu negocio y no sabes si ellos te quieren. O pueden ser que ya estuvieron ahí o lo que sea, tienes que cuidar tu imagen. Y ya, yo ya no me peleo, yo simplemente bloqueo y ya, listo. ¿Ok? Tenemos que ser fuente de inspiración y motivación. Este va igual con vestuario. ¿Verdad? No tenemos que estar ahí atrayendo, especialmente a mis mujeres. Es para los dos, pero más por mujeres porque es las que somos más para esto. Tenemos que cuidar que estamos inspirando a otras mujeres que quieran hacer empresarios como tú y motivándolas. ¿Verdad? No queriendo, trayendo gente que no más que vengan a criticar. Que crítica siempre va a haber, pero si podemos ser más una fuente de inspiración y motivación, mil veces mejor. ¿Ok? Y siempre estar prospectando a la gente que nos está reaccionando, comentando, nuestras publicaciones. ¿Verdad? Empezar a hacer una relación. No por decir, oh, ¿quieres ese negocio? No, no, no. Si te empiezan a comentar, te empiezan a like, like, dales un saludo. ¿Cómo estás? Así, empiezan a regresárselos, ¿verdad? Porque esto, de hecho, también te va a crecer más tráfico a tus redes sociales. Ya sea que te comenten tus fotos, tus lives, tus videos, tus historias, todo eso. Siempre, siempre, siempre empezar a crear esa relación. ¿Verdad? Y también esto está también con gente. Si te quiere gente de otras empresas prospectar a ti, no nomás los mandes para allá. ¿Verdad? Y no, no, no hice groserías, pero haz una relación y eso me lo enseñó mi mentor, Triple Diamante, José Luis Pastrana. Crea una relación porque tú ya sabes que estás en la mejor empresa, con el mejor plan de compensación, los mejores productos. Entonces, crea una relación porque tal vez temprano estas personas se van a cansar de donde están y si ya hiciste esa relación, la primera persona que se van a acordar es de ti. ¿Ok? Entonces, es muy importante, siempre, siempre estar creando relaciones. ¿Y cuáles son los pasos para hacer nuestras redes sociales más, más, más efectivos? Tenemos que trabajar nuestra marca personal. ¿Cuál es tu nicho? ¿Verdad? Esto puede ser belleza, ejercicio, salud, bienestar, cocinar, lo que tú quieras. Aquí ya vimos, ya sabemos que en Vida Divina tenemos cinco industrias, tienes de muchísima variedad y hasta más, ¿verdad? Estás escogiendo una a dedicarte, la que sea tu marca personal, que la gente sepa, oh, ella tiene esto, es fiesto, esto, ¿verdad? Que la gente te reconozca por eso, ¿ok? Usar las aplicaciones correctas, como vimos, y acabamos de ver que las más, 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 más que se usan es Facebook y Instagram, ¿verdad? Entonces, a ver que donde está el tráfico de gente, donde hay más gente conectado mundialmente, tenemos que estar en esas aplicaciones, ¿verdad? Y no hay excusa de que no sé, porque ahorita les voy a enseñar cómo vamos a empezar a cambiar nuestro Facebook para que empiece a entrar más gente, ¿ok? Y siempre, 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 siempre crear contenido de valor, aparte de que vas a compartir la oportunidad de negocio y lo que es producto, siempre aparte aportando información, ahorita vamos a ver eso, pero no nomás saturar tu Facebook de puro producto, puro producto, no, 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 porque no somos distribuidor, no somos una fábrica de puro producto, tenemos mucho más. Y aparte, si, por ejemplo, la gente ve una historia tuya o ve una publicación tuya en compra y venta y se mete y ve, por eso va a decir, no, pues este tal es una estafa o este nomás me quiere vender. No, tenemos que crear curiosidad y atraer gente, ¿verdad? Tal vez la gente no te va a comprar en ese momento, tal vez no va a unirse a la oportunidad, pero te va a empezar a seguir por el contenido que estás subiendo, ¿verdad? Por eso también es importante crear o escoger nuestra marca personal y siempre tener una estrategia, ¿verdad? Ya sea, ok, voy a publicar en compra y venta grupos tres veces al día, 25 veces en estos momentos, o voy a publicar historias siempre en la mañana, en la tarde, en la noche. O sea, tú crear tus propias estrategias de cuándo vas a publicar, cuándo vas a hacer tu Facebook Live, tener una estrategia para que esto se te haga como una rutina y se haga parte de tu vida diaria, ¿ok? Ahora, cosas que tenemos que evitar si quieres tener éxito en redes sociales, ¿verdad? Como les mencioné, subir solamente imágenes de producto. No somos nomás distribuidores de productos, somos empresarios y tenemos que proyectarnos como esto, porque yo he visto, ¿verdad? Mucha gente de aquí que veo, me voy a su página, el té, cápsula, esto, esto, esto. ¿Sabes qué va a pasar? Ok, ve lo que, ayuda a la Ignite y si ve a alguien más que también está en vida divina, pero le atrae más lo que ellos suben, su personalidad. Se va a ir con esa persona porque ya le dice la información o lo puede comprar en internet con Amazon o lo que sea, ¿verdad? Entonces, no solamente subir fotos de imágenes de productos, siempre, siempre se está creando curiosidad, igual que la venta. No des toda la información. Haz esa curiosidad para que la gente te contacte, que te pregunte, comente, ¿verdad? También evitar publicar de religión, política, deportes y noticias, especialmente religión, política, deportes que son, uff, muerte total en tu negocio, ¿verdad? Y eso ya lo hemos escuchado varias veces, pero aún veo que gente sigue subiendo el tema. Tenemos mucho cuidado con eso, mi gente, porque eso puede estar deteniendo tu negocio muchísimo porque la gente no quiere entrar con alguien que solamente esté hablando de su religión, que esta religión, esta religión, o vente a mi iglesia. No, 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 no. Eso te está deteniendo muchísimo si aún lo estás haciendo, ¿ok? Hay que evitar hacer esto a todo costo. Hablar de enfermedades. Aún, aún, aún veo muchísima gente publicando esto y digo, no, ¿por qué? Uno, es contra las reglas, ¿verdad? Ya sabemos, eso no nomás es de vida divina, esa es una regla mundialmente, ¿verdad? Porque no vendemos medicinas, no vendemos medicinas, no somos doctores, no podemos estar hablando de enfermedades. Dos, yo, en lo personal, ¿verdad? Hablando como líderes, yo nunca fui estrenida. Y si alguien me dice, este test de estrenimiento, yo voy a decir, yo no necesito este test, yo no soy estrenida, ¿verdad? Entonces, asustas a la gente. Aparte de que no va con las reglas, asustas a la gente, ¿verdad? Entonces, es muy importante que no estemos hablando de enfermedades, ¿ok? Hablando mal de otras empresas. Eso nunca lo deberías hacer. Ya sabes que estás en la mejor empresa, no tienes que hablar mal de otras para poderte ganar a la gente. ¿Por qué Apple no habla mal de Galaxy, de todas estas otras compañías? Porque ellos saben que son los mejores o que son los top de la top, que ellos tienen los más consumidores. Ellos no tienen que hablar mal de otras compañías de teléfono o de contadoras para poderse ganarse a la gente. Entonces, nosotros no deberíamos estar hablando mal de otras empresas para ganarnos prospectos, ¿ok? Tampoco, tampoco hablar de temas irrevalentes a nuestro negocio, como chismes, noticias, rumores, cosas que ni alcanza que dices, o sea, ¿por qué está publicando esto? ¿Qué tiene que ver o qué me está aportando a mí? No, no está publicando que el K.O.G. se pintó el cabello rojo, o sea, eso no, no estamos publicando cosas así. Tampoco subir nada, nada de que andas de parranda, que andas tomando, que andas, espero que no, pero drogas, imágenes vulgares, nada de eso, por favor, por favor. Aún estaban ya unos líderes que ahí suben su copita, digo, no. No decir, como dijo nuestro CEO Aaron Pollo, que no te la eches tu copita, está bien. Tú haz lo que tú quieras detrás de cámaras, que nadie tenga que saber que estás haciendo eso, ¿verdad? Pero este es un negocio. No sé si todavía no lo ves como un negocio serio, pues es un negocio, no es un juego, ¿ok? Entonces, hay que tomarlo súper, súper en serio si queremos tener resultados y seguir avanzando, ¿ok? Ahora, ya que les dije qué tenemos que evitar, cómo vamos a empezar a estructurar nuestras redes sociales, aquí están ideas de contenido, ¿verdad? Y esto ha sido estudiado, esto ha sido visto que dan los más resultados, porque como les digo, no nomás subir puro, puro producto, o nomás que así, ¿verdad? Entonces, unas ideas está educación, ¿verdad? Aportando educación, ya sea como consejos, información de valor y aportación. Esto puede ser, por ejemplo, beneficios de tomar ocho vasos de agua, es un ejemplo. O beneficios de estar tomando proteína o comiendo suficiente proteína todos los días. Esos tipos de educaciones que les dicen, oh, mira, esto está bueno, ¿sabes? Que les estás aportando información nueva. Que ellos digan, oh, mira, que yo tengo que hacer esto, ¿verdad? Y también otra buena idea, y nosotros especialmente como emprendedores que vamos a eventos, tenemos nuestras propias aficiones como hacer ejercicio, que viajamos mucho, es hacer estas conexiones, ¿ok? Subir ideas de conexiones en nuestras historias, en nuestro muro, ¿verdad? Que estamos en el evento de Mastermind, y que te vean viajando, que estás conectado con el sistema, ¿verdad? Que estás teniendo entrenamientos con tu equipo, tiempos con familia, porque esto la gente va a decir, oh, que no nomás se dedica a vender producto, también va a eventos, se va a entrenar, va a aprender, ¿verdad? Entonces, eso está sumamente importante tener en nuestro contenido. También, contenido de inspiración, ¿verdad? Frases de motivación, tener testimonios de éxito, por ejemplo, si me quiero apalancar de la historia de mi triple diamante, ¿verdad? Que él vino trabajando en los campos, digo, sabes que mi mentor, ¿verdad? Que él me, de verdad, fue un motor para yo empezar este negocio, cuando yo escuché que él no terminó quinto de primaria, ¿verdad? Él se vino de México buscando una nueva oportunidad, nomás para terminar trabajando. Ah, sí, testimonios de éxito que la gente, porque a lo mejor no conectan contigo, con una historia que tú subes, dices, wow, ok, entonces, esta empresa sí sirve, ¿verdad? Hay diferentes, diferentes historias, porque tal vez no todos conecten conmigo, ¿verdad? Pero yo me apalancó de mi doble diamante, Mónica Orozco, ella vino de limpieza, de vender de todo. Siempre, siempre usando el apalancamiento, como dice mi corona, para acelerar nuestro negocio. Este me impactó cuando vino aquí a Chicago a hablar de apalancamiento sumamente importante que estamos haciendo. No tengamos miedo, tampoco, tampoco voy a darle, haga mi triple de diamante, porque luego se me vayan ahí con mi triple diamante, pero sí hablar de apalancarnos de las historias, claro que sí. Y también testimonios de producto, puedes hacer como un video, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer historias con una clienta que se dé su testimonio y que ella misma lo diga, ¿verdad? Porque eso les impacta más a que tú digas, oh, esta persona perdió tres libras. Les impacta más escuchar de alguien más que el producto, les hizo un cambio en su salud, en su peso, en su familia, lo que sea, hacer ese tipo de contenido, ¿verdad? Que les inspire a otras personas, oh, ¿qué? Entonces, ya estos productos sí sirven, ¿verdad? Contenido de entretenimiento. Este, eso tiene que ver con como rifas, con cursos, puedes hacer como una rifa de, no sé, de una bolsa de, la caja de pelis de café o algo así, con cursos. Memes, no recomiendo así como que esté siempre, 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 siempre memes, pero de vez en cuando está bien, de vez, de vez en cuando. Yo raramente pongo uno, pero si va a ser un meme que sea como algo relacionado a lo que hacemos nosotros, por ejemplo, yo he visto uno del café, o por ejemplo, de pérdida de peso, de vez en cuando está bueno poner eso, para que vean que, ¿verdad? Que tienes diversión de vez en cuando también, y los concursos muy buenos también. Conversaciones. Contenido que va a crear conversaciones. Esto puede ser como pidiendo consejos en tu historia, haciendo preguntas, haciendo encuestas, ¿verdad? Esto puede ser como, te gustaría perder, no sé, 10 libras antes de la Navidad o algo así, que la gente va a decir, oh, esto, ¿cómo puedo empezar este reto? ¿Qué tengo que hacer? O te gustaría empezar a generar dinero desde casa. Oh, ¿qué tengo que hacer? O cómo, ¿qué se tiene que hacer? Así, ¿verdad? Cosas que vayan a crear conversación con gente que esté viendo tus redes, o sea, por historia, live, o tus publicaciones en tu muro. Y también promociones, como por ejemplo, de producto, retos de pérdida de peso, testimonios de clientes. Puedes decir como, por ejemplo, ya que viene el Halloween, ¿verdad? Viene el Halloween, puedes hacer como una promoción del Halloween, no sé, una semana de café con el té, tal, tal precio, ¿verdad? Así, tipos de promociones que la gente digo, oh, yo lo quiero. Y dice siempre, siempre poner urgencia, ¿verdad? Para que la gente diga, oh, lo tengo que comprar antes que se termine la promoción. Algo así. Tú puedes ser súper creativo en esta área de promociones. Y siempre tener una variedad de todo, no nomás puro, puro, puro de educación, puro, puro, puro de inspiración. Tampoco somos una página de frase de motivaciones, ¿verdad? Está bien poner una foto bonita de nosotros y una motivación, pero hacer una variedad a todo esto, ¿ok? Y recordemos que las redes sociales es una herramienta de expansión, así que no nos queramos dedicar todas las redes sociales esperando mensajes. Porque recuerda que no todos estamos conectados a las redes sociales allá afuera. Yo me he encontrado de gente, porque yo tengo un local donde voy a los sábados y domingos, yo me he encontrado un montón de gente que les pido su Facebook. No, no tengo Facebook. No, no tengo Instagram. No tienen nada de redes sociales. Y son la gente que a veces consume más, ¿verdad? Y entonces siempre, siempre, siempre tenemos que usar redes sociales como una herramienta y no nomás como única opción. La gente está en la calle, mi gente. Hay gente que está buscando una oportunidad de salirse de su trabajo y a veces no están ahí conectados en el Facebook, que están conectados en Instagram, están allá afuera. Entonces, por eso tenemos siempre, siempre dejar nuestras redes sociales trabajando mientras nosotros nos vamos a trabajar en las calles. ¿Por qué? Por ejemplo, mis flyers tienen mi WhatsApp, tienen mi Facebook, tienen mi Instagram. Entonces, yo me tengo que asegurar, si yo estoy compartiendo mis redes sociales, mis plataformas que estén trabajando mientras yo me voy, porque yo no sé si, por ejemplo, yo le doy un flyer, ¿verdad? A una persona le hablo de promoción, lo que sea, y no se decide en ese momento darse la oportunidad de probar el producto, pero quiere ver de qué se trata, ¿verdad? Entonces, no se mete mi Facebook, pero ve mi Facebook vacío. Va a decir, ok. Va a mi Instagram, no ve nada. Va a decir, ok, entonces esta persona no es en serio o nomás anda aquí dando flyers, ¿verdad? Entonces, yo me tengo que asegurar, si yo estoy compartiendo mis redes sociales con la gente en la calle que esté trabajando durante el día, para que cuando yo me salga a la calle y la gente quiera entrar a mis redes sociales, lo ven activo, ¿verdad? Entonces, las redes sociales sí trabajan siempre y cuando, igual que nuestro negocio, seamos constantes y disciplinados masivamente. ¿Qué quiere decir? No, nomás voy a subir una historia hoy y ya en tres días vuelvo a subir una historia. O voy a subir un live hoy y la próxima vez vuelvo a hacer otro. No, 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 no. Temos trabajado masivamente, masivamente, especialmente las historias, de las historias, historias. De verdad que las historias y los daes a mí me han ayudado muchísimo, muchísimo a crecer mi negocio. De hecho, mi sociedad que acaba de pegar, Aprendiz Elite, en su primer mes, ella lo conocí por redes sociales. Ella me empezó a seguir, le gustó lo que subía, le interesó el negocio y así fue que yo la conocí. Pero anteriormente de eso, yo nunca la había conocido en persona, pero como me vio constante y disciplinada en mis redes sociales de mi negocio, pues fue que le dio interés, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre, siempre ser constantes y disciplinados en nuestras redes sociales, ¿verdad? Y no significa que te tienes que ser un súper experto en el TikTok, un súper experto en Facebook, un súper experto en Instagram. Dicenme si aún ahorita no sabes nada y estar bien porque mucha gente apenas va empezando. No tienes que ser un experto en todas estas plataformas, pero debemos escoger una o dos para explotarlas masivamente. Ya sea, ok, no le estén ninguno, bam, vas a escoger Facebook y dale con todo en Facebook. Y ya después que domines Facebook, te vas moviendo a Instagram y dominas Instagram y te mueves al otro, ¿ok? Pero no nos queramos estudiar Facebook antes de empezar a publicar, empezar a estudiar Instagram para esperar a publicar. No, hay que darle y darle constantemente y disciplinadamente, ¿ok? Y también no estemos buscando seguidores. No estamos buscando seguidores, estamos buscando prospectos, ¿ok? Porque nosotros no nos pagan ni crecemos por las cantidades de likes. Porque yo he visto mucha gente, y no me digan que no, que compran sus seguidores. Y se ve, mi gente, se ve, mi gente, porque yo veo 100,000 seguidores y dos likes en su publicación. O sea, no hay caso de tener tantos seguidores si ni estamos haciendo nada para aportar nuestro negocio y crecer nuestro negocio. Ya sea para crecer la cantidad de clientes que tenemos o los socios que tenemos, ¿ok? Entonces, no estemos buscando tener un montón de seguidores. No, 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 no. Ok, nosotros somos network marketers. No nos dedicamos a solamente redes sociales. Tenemos una empresa, ¿ok? Y tenemos que encontrar nuestro nicho de mercado, ¿verdad? Es más fácil enfocarnos en solamente uno que querer llegar a todos los nichos de mercado que hay posiblemente. Por ejemplo, a mí, hice amigraciones para nuestro líder, Baltasar, que él está explotando el sexo. Él encontró su nicho de mercado, ¿verdad? La sexualidad en hombres. Y eso está poderosísimo. Y él está explotando el sexo. Entonces, él encontró su nicho. Entonces, nosotros igual encontramos estos nichos. Eres fitness, eres salud, bienestar, te gusta la belleza, te gusta cocinar. Así, encontrar tu nicho para que esa gente que le gusta ese tipo de cosas te vaya siguiendo por eso. Y tarde o temprano van a empezar ya sea a consumir el producto o también correr el negocio. ¿Ok? Y si tú te empiezas a olvidar de tus redes sociales, las redes sociales se van a olvidar de ti. Así que no dejes de trabajar redes sociales, especialmente si nunca las has trabajado. Tienes que empezar a sembrar, 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 sembrar. Porque tarde o temprano va a llegar la cosecha. Porque tal vez lo que estás sembrando ahorita puede cosechar mañana, puede cosechar en un mes, en un año. No sabes, por ejemplo, como nuestra líder Alexella, nuestra líder Esmeralda, tomó dos años siguiendo nuestro doble diamante Edwin Hernández. Májate, si nuestro líder Edwin Hernández se hubiera rendido y no hubiera seguido sus redes sociales, pues Alexella se va a buscar a otra persona. ¿Verdad? Pero como nuestro líder doble diamante Edwin Hernández estuvo constante, estaba dando resultados, trabajo, trabajo, trabajo y manteniendo sus redes sociales activos. Pues eso fue lo que nuestra líder Alexella dijo, wow, este negocio está poderosísimo, ¿verdad? Entonces hay que seguir sembrando todos los días calle y redes sociales. Hacer los dos, no nomás queremos quedarnos redes sociales esperando que nos llegue un mensajito. Porque va a haber días que no nos contacte y es normal. Pero a mí, yo no voy a sentarme aquí y decirles que a mí me mandan mensajes todos los días. Pero como ya les he trabajado suficiente y sí he tenido muchísimos resultados por seguir con Sancia en mis redes sociales. Ok, entonces ahora mi corona, si me puede dar, voy a entrar por mi teléfono, si me puede dar permiso de entrar, compartir pantalla de mi teléfono. Porque quiero enseñarles aquí a todos cómo hacer su Facebook público y cómo hacer una historia. Lo más, más básico que se tiene que saber. Déjame entrar de mi teléfono. Pregunta, ya estás dentro de la capacitación porque te tengo excelentes noticias, ¿eh? Estamos sold out en asistencia, mil personas conectadas. Entonces, a ver, ajá, inténtalo porque inclusive se están notificando por Messenger otras personas que están intentando. Pero ya está, estamos sold out. Entonces, a ver, chécale por ahí. Y no sé si, este. Ah, sí, también está botando el sistema. Está botando, está botando. Ya. Ok. Ya. Pues. También el suponer que alguien saliera, también va a haber personas que están tratando de. Entrar. Entrar en todo momento, que están presionando su botón para que este. Oh, listo. Tenemos full hub, así que vamos a darle un, vamos a darle por ahí muchos corazones a nuestra líder. Que llenó por completo la sala de mil personas. Ok. Por ahí Edwin. Ya me. Sí, Edwin. Un concepto por ahí si te conecta. A ver. Si se lo pueden mandar Edwin directamente a ella, directa aquí del Zoom para que ella lo agarre por ahí. Y de esa manera, este, pueda implementarla el consejo, va. Mil personitas conectadas desde todas partes del mundo. Una tremenda bendición, escuchando a nuestra super líder, Paulina Rubiano, 21 años de edad. Cómo está teniendo grandes resultados. Por eso, chicos, hay algo bien importante. Si tú eres padre de familia o modelo de referencia en tu casa, siempre es bien importante que tú le puedas dar con todo. Porque ella se inspiró por medio de su madre, ¿no? Y ahora, mira, está teniendo tremendos resultados. Entonces, no sé si, este. Sí, Edwin. Ya pude entrar de mi teléfono, pero entonces, no sé, ya levanté la mano. No sé si lo alcanzas a ver. Es la foto. Entonces, te voy a hacer. A ver, espérame un poquito. Un segundo, ¿ok? Sí. No sé, no, pero, no, ok. ¿Vas a usar el audio de tu computadora y vas a trabajar desde el teléfono? Sí, sí se puede, sí. O si no, pues conecto el audio. Sí. Ya, dame un segundo. Ahora sí, te hice coafitrión, este, desde tu teléfono. Dime si ya puedes, este, compartir la pantalla o algo. A ver. Entonces, sí. Listo, perfecto. Estamos aquí. Excelente. Mil personas. Súper contentos. Dale con todo. Gracias, gracias por todo el apoyo. De verdad, estamos en vivo. Y, pues, ahorita, mi gente, vamos a aprender, ¿verdad? Porque yo sé que hay mucha gente nuevecito, especialmente, que vamos arrancando con este plan de 90 días para terminar este trimestre del año con toda fuerza, como dijo mi corona, para entrar el 2023 en fuego, ¿verdad? Y tenemos un deseo ardiente para seguir creciendo. Y, entonces, yo les quiero apoyar a que empiecen a modificar su Facebook y Instagram, que yo soy la que más domino. Si yo soy sincera en TikTok, no, no me gusta. Sí me gusta, pero yo estoy más enfocada en lo que es Facebook y Instagram. Entonces, vamos a empezar, ya sea que lo vayan haciendo mientras yo les voy explicando, ¿verdad? O tomen nota, ¿ok? Para mi gente que no tiene su Facebook público, no se preocupen porque ahorita les voy a enseñar cómo se va a hacer público. Y es muy, muy, muy importante que lo tengan público porque, como les digo, si están publicando en Marketplace, compra y venta, lo que sea, si nuestra página no está público y nomás nuestros amigos pueden ver, no va a haber gente que pueda interactuar que aún no sean nuestros amigos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con eso, ¿ok? Entonces, lo que vas a hacer primero es entrar a Facebook, ¿ok? Y nos vamos a ir a la opción acá abajo en la mano derecha. Voy despacito para que sigan conmigo. Aquí donde dice Menú, nos vamos a ir aquí donde dice Menú. ¿Ok? Y de aquí vamos a ir a donde está la tuerquita de Serios. ¿Ok? Y ya que llegamos aquí a Settings, donde dice Profile Settings for Paulina Rubiano. ¿Ok? Nos vamos a ir ahí en los justices de mi perfil. Y ya entramos aquí, ¿verdad? Nos va a dar varias opciones. Por nosotros queremos cambiar la privacidad de nuestra página. Entonces, nos vamos a ir aquí a Privacy. ¿Ok? Ya que entremos aquí donde dice Privacy, nos vamos a ir aquí donde dice Check a few important settings. Esta primera opción que aparece bajo Privacy Shortcuts. No sé si ustedes están en español, el mío está en inglés, pero le vamos a dar aquí. Y me da todas esas opciones. Nosotros nos vamos a ir aquí donde está naranja, donde dice ¿Quién puede ver lo que compartes? ¿Ok? Le vas a dar clic aquí. Y aquí va a decir, ¿Quién puede ver lo que compartes en tu perfil, tus posts y historias, y gente bloqueada, ¿verdad? De aquí nos vamos a ir donde dice Continue, el botón azul. Y aquí empieza a aparecer toda tu información. Está tu número de teléfono, tu correo, cumpleaños. Esto sí les recomiendo totalmente que lo cambien. Si quieren hacer su número público, este correo yo no lo uso, por eso está en OnlyMe. Pero es sumamente importante que tengamos nuestro número de teléfono. Ahorita vamos a ver eso enseguida. ¿Ok? Y nos vamos a ir acá donde dice Friends and Following. ¿Quién puede ver tu lista de amigos en tu perfil? Yo lo tengo solamente yo. Yo les recomiendo que también igual lo pongan solamente ustedes puedan ver sus amigos. ¿Ok? Y si gustan también pueden cambiar que no se vea la gente, las páginas, las listas que les siguen, que nomás ustedes pueden ver eso. Esa es opcional. Pero de aquí nos vamos a ir a Next, en el botón azul. Ahora nos lleva donde dice Posts and Stories, Publicaciones y Historias. ¿Ok? Y la primera categoría dice The Fall Audience. ¿Qué audiencia tenemos? Ya sea puede estar el tuyo, tal vez ahorita en Amigos, Amigos Acepto, Excepto o Público. Asegúrate que diga así como público y tiene el mundo. ¿Verdad? Cuando está público, quien sea, aunque no sean tus amigos, pueden verlo. ¿Verdad? Porque si te vas ahí, va a decir otras opciones como Friends, Friends Except. Pero nosotros lo queremos donde dice Público. Igual nos dice Historias. Queremos que nos historias, ¿verdad? Porque cuando empezamos a publicar, por ejemplo, compra y venta y se van en tu historia, si no es tu amigo, no van a poder ver tu historia. Entonces, también, igual que tu audiencia, para tus publicaciones, tiene que estar en público. ¿Ok? Entonces, muy importante que estos dos nos tengan público en su Facebook. Ya de aquí nos vamos a seguida. Aquí ya nada más habla de la gente bloqueada. Como pueden ver, me ha tocado bloquear a mucha gente que me han comentado. Pero no importa. ¿Ok? Y le damos a seguir. Y ya. Ya se terminó. Y es todo. Ya aquí ya te aseguras todo lo que tú publicas, quien sea lo puede publicar. ¿Verdad? Y eso es importante. Si queremos crecer nuestras redes sociales, y hablando aquí de Facebook, porque mientras vamos a trabajar en las redes sociales, publicando nuestros eventos, entrenamientos que estemos, que nos estamos tomando el producto de nuestra historia, nuestros videos live, los videos live a mí en Facebook me han dado un resultado grandisísimo. Grandisísimo. A mí me encantan los Facebook live, porque yo los puedo compartir a muchísimos grupos de compra y venta, y prácticamente es hacer un video y compartirlo en todas partes desde los Estados Unidos y afuera. Pero entonces por eso me gusta, y más que nada porque la gente puede conectar contigo cuando tú estás haciendo un Facebook live. ¿Ok? Y ya de aquí nos vamos a salir. Y ahora nos vamos a ir a nuestra página de Facebook. ¿Verdad? El paso siguiente es que tengamos una foto profesional donde estemos distintos profesionales. Esta foto yo me la tomé en la convención. ¿Verdad? Y también tener una foto de fondo, que esté relacionada a nuestra compañía o nuestra empresa. Yo ahorita tengo el de Mastermind, pero lo tendría que actualizar a nuestro evento de Ecuador que va a ser en diciembre. Pero siempre, siempre en nuestras fotos, porque esto es lo primero que la gente ve cuando entra a tu página. Entonces, ¿qué quieres que vea la gente en tu página? Tú ahí con una cerveza, tomando con los amigos, o tú bien vestidito, un empresario totalmente que está enfocado en su negocio. ¿Verdad? Entonces, de aquí, lo que vamos ahora a ver es cómo tenemos nuestros detalles. ¿Verdad? Aquí yo tengo mi enlace de WhatsApp. ¿Verdad? Para que si alguien entra aquí y quiere contactarme, y no me quiere mandar directamente mensaje, quiere mandarme a mi número, aquí ya está mi enlace de WhatsApp conectado. ¿Ok? Y ya cuando se entran en la información mía, lo que está público es mi número de teléfono, todas mis redes sociales, incluyendo mi website de Vida Divina. Y el correo, como les digo, este correo ya no lo uso, pues no se puede cambiar, entonces por eso no está público. Pero toda esa información que sea público. ¿Ok? Y ya que te asegures que eso está bien, ahora te vas donde dice About, ¿verdad? Y ahí es donde puedes ver cómo se ve tu página, cuando compartes tus redes sociales, tu número de teléfono. Aquí donde dice Biografía, tenemos que asegurarnos que tenga algo que les dé curiosidad a la gente. El mío dice Network Marketer, Entrepreneur, Fitness, he cambiado estilos de vida de la gente, ¿verdad? Está en inglés, debería también ponerlo en español, pero esto es bueno porque eso causa curiosidad, le da un poquito de información a la gente cuando entra a tu Facebook. ¿Ok? Y esto es lo más importante para empezar a traer más tráfico a tu Facebook. ¿Ok? Y para los que no sepan, hacer un video live es súper, súper fácil. Aquí ya no más te regresas a la página principal de tu perfil y aquí donde dice Live, simplemente le das ahí, ¿verdad? Y ya no más pones una descripción, no sé, nuevo producto, o lo que sea que quieras hablar. Igual no des de más información, crea esa curiosidad, para que cuando la gente vea ese título que les aparece en notificación, ellos quieren entrar, ¿verdad? Y ya no más de aquí le das Go Live y va en vivo. ¿Ok? Y esto, los en vivos, de verdad que son poderosos, porque les digo, como la gente te puede ver cara a cara, empieza a crear conexiones contigo, empieza a decir, oh, yo me identifico con ella, o eso, así, ¿no? Entonces, por eso a mí me gustan mucho, mucho los en vivos. Ahora, otro paso que deberíamos empezar a hacer en nuestro Facebook, ¿verdad? Es un, igual como les digo, una herramienta, no nomás nos dediquemos a eso. Yo Marketplace nunca se me ha dado, no sé por qué nunca me dejan subir mis posts, pero lo que sí me ha dado son compra y venta, los grupos de compra y venta. Ahorita nos voy a enseñar cómo van a empezar a buscar esos grupos, pero cómo publicar y todo eso, ya es otro tema totalmente diferente, que tal vez otro líder podría enseñarnos, pero eso también es muy importante saber cómo prospectar. Pero ahorita nomás les voy a enseñar cómo van a buscar un grupo de compra y venta y cómo se van a unir, y eso es importante que estemos uniéndonos a grupos de compra y venta diaria, diario, diario, de mínimo unos 10 grupos nuevos al día, ¿ok? Entonces, esto es muy sencillo. Algo que a mí me gusta usar, lo pueden usar como un tip, es que yo busco ciudades en Estados Unidos que tengan más hispanos, más, más hispanos, porque yo sé que los hispanos son los que más les interesa estos tipos de productos, ¿verdad? Y obviamente nuestra audiencia aquí es más latinos y hispanos, entonces yo siempre busco eso, ¿verdad? Entonces, nomás por un ejemplo, vamos a poner este, el Valle, Texas. Mira, de hecho, ya estoy integrada en ese grupo. Entonces, ya nomás como buscas un grupo así, le pones compra y venta. Yo ya estoy aquí unida, pero si no estuviera unida aquí donde dice join, yo le haría join para entrar al grupo. Muchos grupos automáticamente entras o a veces tienes que esperar que te den permiso, pero usualmente ya nomás con apretar esa opción te dejan entrar. Ok, entonces lo único que tienen que hacer, nomás buscan una ciudad, vamos a poner Chicago, compra y venta, y te vas donde dice groups para que solamente te parezcan los grupos. Y ahí le empiezas a dar join. Yo ya estoy en todos los grupos de compra y venta en Chicago. Oye, aquí ya no le dan join y van entrando esos grupos de compra y venta, ¿verdad? Y eso es lo que es Facebook, ¿verdad? Ya hablo de protección y todo eso ya es otro tema totalmente. Yo nomás les voy a enseñar, ya les di cómo es, que tenemos que estructurar nuestras redes sociales, qué contenido es la más valiosa y más de impacto para crear tráfico en nuestras redes sociales. Entonces, ahorita nomás les voy a enseñar cómo asegurarnos que más gente pueda llegar conociéndolo público y tenernos lo base, lo base, 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 base. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a lo que es Instagram. ¿Ok? ¿Por qué Instagram? Instagram lo que me gusta es que te permite añadir Facebook y Instagram junto. Entonces, cuando subes una historia en Instagram, lo sube automáticamente Facebook. Entonces, ya te ahorro un trabajo totalmente. O si haces un post en Instagram, te lo subo en Facebook automáticamente. O si tú subes un reel en Instagram, te lo subo en Facebook automáticamente. Entonces, yo por eso me envaso más y más y más en Instagram, porque de Instagram todo se va a Facebook. ¿Verdad? Ya no sé si quiero ser en vivo o específicamente Facebook, me voy en Facebook para ser en vivo, pero yo me envaso más, más, más en Instagram. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a ir, vamos a ir aquí en la mano derecha, donde está la foto tuya. ¿Ok? Y nos vamos a ir aquí en la mano derecha, donde están las rayitas. Y donde dice Settings, la primera opción con la tuerca, le vamos a dar ahí. ¿Ok? Y igual nos da varias, varias opciones. Lo que nosotros vamos a hacer, también asegurarnos que nuestro Facebook, perdón, nuestro Instagram esté público. Vamos a ir a Privacidad. Y acá arriba, esto está más fácil, ya nomás dice Private Account. El mío no está en Private, porque igual yo quiero que la gente vea lo que esté publicando. ¿Verdad? Entonces, siempre, siempre asegúrate que esté tu cuenta también en Instagram público. Y el mío ya está público, o sea, ya no tengo que cambiar nada. ¿Ok? Entonces, nos regresamos acá en Settings. Nos vamos a ir donde dice Account, cuenta, aquí en este monito. Y de aquí, hay muchas, muchas opciones. Y vamos a ir acá donde dice Sharing to Other Apps, compartir a otras aplicaciones. ¿Verdad? Como les digo, Instagram te da ese feature de que puedes compartir todo de aquí y se vaya automáticamente a Facebook y te ahorra un trabajo totalmente. ¿Ok? Y aquí el mío ya está conectado. Dice Facebook y está conectado a mi página personal. Segúrense que no estén conectados si tienen una página de negocio que no estén conectados a este, porque anteriormente el mío estaba así, pero yo me aseguré que lo cambié a una página de un creador. Entonces, cuando cambié esa opción, se me dejó a conectarme con mi página personal de Facebook. ¿Ok? Y aquí dice, automáticamente compartir historia, compartir post y compartir reels. ¿Ok? Es muy importante tener todo, todas estas opciones prendidas para que todo lo que subimos aquí se vaya a nuestro Facebook. ¿Ok? ¿Ok? Ya nomás nos salimos. Aquí también puedes agregar tu WhatsApp. Si tienes WhatsApp, les recomiendo que sí tengan. WhatsApp me encanta porque yo cuando agarro un prospecto, aunque no le vendan, lo tengan WhatsApp y ahorita les voy a enseñar. En WhatsApp puedes subir historias también. Entonces, como ya les hiciste contacto en WhatsApp, ellos pueden empezar a ver tus historias. Aunque no te sigan en redes sociales, si no tienen redes sociales, pero tienen WhatsApp, ven tus historias. También es muy importante que estemos subiendo historias y ahorita les enseño cómo hacer eso. ¿Ok? Entonces de aquí ya nos salimos. Y ya es todo. También si su cuenta no está en creador, tal vez no les vaya a dar esta opción. Se pueden ir aquí en Account y se van hasta abajo. Y aquí tú puedes cambiar donde dice Switch Account Type. Ahí te da la opción de Personal o Business. Si tienes en Business, les recomiendo que lo quiten porque si lo tienes en Business, todas tus historias, todas tus publicaciones se van a ir a la página de Business, de negocio. Entonces, segúrate que lo tengas en la cuenta de creador, un creator. ¿Ok? No lo tengas en personal tampoco, sino no te va a dar esa opción de compartir a Facebook. Entonces, segúrate, como yo ya la tengo, no me da la opción porque ya estoy en esa opción de creador. ¿Ok? Para los que están aquí preguntando, ya vi los comentarios. Y para hacer una historia, es lo más fácil del mundo. Lo más, 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 más fácil. Lo más sencillo es no más abrir la cámara. Mis mujeres, ya sabes que tenemos la bendición de los filtros, ¿verdad? Aunque no hagas muy maquillado, no estés muy arreglado, tenemos todos estos filtros de escoger. Ya no pones el filtro que tú quieras, haces un video, haces una foto. Mira, si no más quieres tomar una foto, no más le das allí y le das, le presionas ahí en el botón y toma una foto. ¿Ok? O si quieres hacer un video y ya no más lo sostienes, bueno, no me voy a dejar hacer un video porque estoy en Zoom, pero sostienes el botón y hace un video. Y es simplemente todo. Si queremos, por ejemplo, publicar una foto y ponerle un texto, nomás subimos una foto así. ¿Ok? Y aquí donde dice la A, le van a dar clic ahí en la A, van a decir en Zoom o algo así. Es nomás un ejemplo. Así. Y ya no más lo pones en donde tú quieras el texto. Lo puedes mover donde tú quieras. ¿Ok? Y es lo más sencillo. Ya si te quieres más como poner música, quieres poner muñecos, esa opción está aquí donde está la corcomanía con la carita, aquí. Y aquí puedes agregar tu locación. Si quieres mencionar a alguien, ¿verdad? Uno de los libros que está en Zoom, le puedes dar ahí. Si quieres poner una foto, si quieres dejar, como les mencioné, contenido de valor, puedes hacer preguntas. Aquí está para encuestas. Puedes agregar música. O sea, hay de muchísima opción. Por eso a mí me encanta Instagram porque puedes hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo con Instagram. Si no quieren, si no, traenle a alguien, nomás pícale. Pícale hasta que le empieces a encontrar qué hace cada cosa. Es lo que yo tuve que hacer, ¿verdad? Yo cuando sabí que era link, dije, ¿o qué es link? El link le puedes poner un enlace. Yo lo que hago, por ejemplo, yo aviso a mi historia que voy a ir en vivo, dejo mi enlace de Facebook ahí y a toda la gente que vaya viendo mi historia en Instagram, ya sea que alcance a ver mi Facebook Live en el momento o ya después, pues ya les dejé ahí en el enlace, ¿verdad? O sea, hay muchísimas herramientas aquí en Instagram que puedes escoger, ¿ok? O si quieres buscar un sticker, ¿verdad? Nomás le pones aquí buscar, vamos a poner Zoom y te da todos estos stickers relacionados con la palabra que pusiste acá arriba, ¿ok? Por eso a mí me encanta Instagram. Puedes hacer muchísimo, muchísimo con Instagram y vamos a poner el ejemplo que quiera subir esta historia. Como pueden ver, aquí dice Your Stories y mi icono con mi foto ya tiene ahí el muñequito de Facebook. ¿Por qué? Porque como está conectada a mi Facebook, se va directamente a mi Facebook, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar mi historia. Todo esto es lo que yo tengo todo el día. Si pueden ver, yo tengo todos estos puntitos arriba llenos porque yo tengo mis historias activos todos los días. Yo tengo lo de ayer aquí, todo, todo, todo. Y como pueden ver, es una variedad. Aquí les vendía las de mi gimnasio hoy, testimonio, evento, hablando del evento, afiliación. O sea, yo doy una variedad de mi historia siempre y todo esto está en mi historia de Facebook también. Miren, lo mismo está ahí. ¿Ok? Entonces, la maravilla de Instagram. ¿Ok? Y para terminar, vamos a ir a lo que es WhatsApp. WhatsApp es poderoso porque con WhatsApp tú puedes hablar con personas de todas partes del mundo. Es lo que me encanta de WhatsApp. Tú puedes hablar con gente de México, Salvador, Perú, Ecuador, Colombia. Puedes hablar con todas las personas en WhatsApp. ¿Ok? Tú puedes hacer la cuenta de Business. Hay WhatsApp regular y hay WhatsApp Business. WhatsApp Business es muy bueno porque tú puedes hacer como un mensaje que les llegue a la gente directamente si te quiere contactar. si encontraron tu enlace de WhatsApp te manda un mensaje automáticamente tu WhatsApp contesta. ¿Verdad? Por ejemplo, si ella me manda un mensaje dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te interesa? O así. Da un mensaje automáticamente es lo bueno de WhatsApp Business. Pero ahorita les voy a enseñar lo que es cómo se sube historias. ¿Ok? Porque todas esas personas que yo tengo de contacto ellas pueden ver lo que yo sube en mi historia de WhatsApp. ¿Ok? Por ejemplo, yo ya tengo todo esto de las 10 vistas. ¿Verdad? Todas esas personas que tengo de contactos han visto mi historia y así. Yo subo todo, todo, todo. Esto en WhatsApp sí lo tienes que subir directamente de lo que subiste en Instagram porque no hay una opción que los junte. En WhatsApp sí puedes subir a Facebook pero si ya tienes Instagram y Facebook conectados no hay necesidad de conectarlo a Facebook porque se va a subir dos veces. ¿Ok? Entonces, este sí es un trabajo aparte de subir en Instagram que tienes que hacer pero sí vale la pena porque toda la gente que vas prospectando y los llevas a tu WhatsApp van a ver tus historias y si tienes tus historias activas van a ver lo que estás subiendo. ¿Verdad? entonces esto es las historias y lo único que tienes que ir es donde dicen My Status le vas a dar aquí en la cámara y te va a abrir la cámara y también te da la opción aquí en la mano izquierda te da un muñequito de una foto le das clic ahí y te lleva tus fotos y por ejemplo si yo quiero subir esto nomás le pongo le doy clic a la foto que yo quiero y lo pongo aquí en la flechita de la mano derecha abajo el azul le doy clic ahí y ya se subió Status Sent y ahí es donde subo mi historia y es básicamente todo está súper 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 sencillo de hacer y pues ya tienes ahí tres aplicaciones de redes sociales trabajando y Instagram y Facebook como están juntos prácticamente nomás tienes dos ya nomás Facebook que es hacer tu Facebook Live y publicar compra y venta y si quieres hacer un live en Instagram hacerlo separado pero esto es prácticamente todo este si tienen WhatsApp Business que les recomiendo que lo tengan porque como les digo este mensaje que se manda automáticamente está muy bueno porque luego si la gente te quiere contactar ya le contesto es como tener un secretario está padrísimo entonces lo que tienes que hacer es irte aquí en el Settings y de ahí vas a poner en creo que es Account no perdón este si no me acuerdo porque lo hice hace mucho pero déjame ver si Account no perdón Business Tool oh si ok ya me acordé tienen que ir aquí donde dice Business Tools útiles del negocio ok le dan clic ahí y te da esas opciones y nosotros queremos ir donde dice Greeting Message aquí donde dice Greeting Message vas a darle clic ahí y tú puedes poner lo que tú quieres aquí en el mensaje yo tengo hola cómo estás cuéntame cómo te puedo ayudar tú puedes poner lo que tú quieras lo que tú quieras hola cuéntame te interesa el negocio lo que tú quieras poner ahí es Whatsapp le va a poner la persona cuando te quiere contactar especialmente si un número que nunca has mandado mensaje ellos te van a encargar de mandarse con un secretario personal está padrísimo ese ese detalle de Whatsapp y eso es básicamente todo y también si quieres mandar tu enlace aquí está Short Link le das ahí y ahí puedes copiar tu link tu enlace si lo quieres por ejemplo dejar en un una publicación de Facebook quieres ponerlo en una publicación de compra y venta que yo hago muchas las veces yo siempre o dependiendo del post pero muchas veces pongo mi enlace de Whatsapp y nomás yo ya lo tengo copiado mis notas entonces yo no tengo que hacer este paso pero si aún no lo tienes guardado aquí ya nomás le das Copy Link ya se guardó entonces ya nomás tienes que pegarlo ya sea en en la publicación en tu historia donde le quieras pegar ahí ya está ok y esto es todo de mi parte espero que les haya gustado solamente les enseñé lo más más más